Israel es la tercera delegación que visita la capital del valle para conocer la ciudad que será sede de la novena versión de los Juegos Mundiales que se desarrollarán en el 2013. Representantes diplomáticos del país oriental hicieron un recorrido en compañía de autoridades municipales en el remodelado Estadio Pascual Guerrero. En un principio estaba convencido, estaba seguro de que este estadio era nuevo porque de afuera y por dentro parece nuevo y me dijeron que existía muchos años y que hace poco se remodeló completamente. Pero viendo y no entiendo mucho en instalaciones de deportes, pero veo las bellezas, esta belleza creo que también es muy cómodo. Tengo la sensación de que es muy cómodo, que se protege del sol y de la lluvia y la verdad es que da antojo para venir a ver Juegos Deportivos aquí. Israel es uno de los 120 países que estarán presentes en los segundos Juegos Deportivos más importantes del mundo. La importancia de los World Games el año entrante del 25 de julio al 4 de agosto. Hoy vino el embajador de Israel, pues lo primero a contarnos que viene una gran delegación de Israel a participar en los Juegos. Lo segundo a ponerse a la orden con el cónsul también, porque como vamos a trabajar un programa con las comunas que van a adoptar un país y una disciplina, ellos van a estar muy pendientes de qué comuna les corresponde para darnos todo el apoyo. Este año federaciones internacionales de varios deportes estarán en la ciudad para examinar los escenarios y los espacios en que se realizarán las competencias. Colombia estará presente con una nutrida delegación. Colombia va a tener participación en 24 de los 31 deportes, ya hemos hablado de que el número de deportistas de Colombia va a superar los 100 deportistas. En los Juegos Pasados es bueno notar que Colombia llevó cerca de 30 deportistas y obviamente su deporte reina, su deporte fuerte va a ser el patinaje. A partir de julio de este año se efectuarán eventos para juegos clasificatorios, para medir la capacidad de los deportistas que aspiran a participar en los World Games Cali 2013. A cada comuna de la ciudad albergará cuatro países.